Agrega 5 pastillas anticonceptivas a tu shampoo y te aseguro que no le pondrás nada más a tu pelo. Hola, bienvenidos una vez más a este su canal número 1 en salud y recetas naturales, secretos de vida y salud. El día de hoy traemos como cada día trucos que pueden ser de gran ayuda para tu salud y tu belleza y el día de hoy no es la excepción, estaremos preparando un truco casero para tener el pelo como nunca antes, largo, hermoso y lleno de vida. Si eres de esas mujeres que les encanta tener una melena preciosa, pues no te muevas del video y acompáñame hasta el final para que aprendas a preparar esta maravilla. Antes de continuar, me gustaría dar un afectuoso saludo a Gracias por ver nuestros videos. Si quieres que te salude en el próximo video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Todas las mujeres quieren tener un pelo perfecto, por esa razón, día tras día, se buscan formas y trucos para conseguir esta hazaña. El día de hoy traemos un truco económico que puede ayudarte a tener el pelo que siempre has soñado, un pelo largo, hermoso, con este truco que prepararemos el día de hoy. Estaremos usando pastillas anticonceptivas. Aunque sé que has visto muchos remedios acerca de esto, tal vez no has aprendido la manera correcta como prepararlo, y aquí te lo enseñaremos. Aunque parezca insólito, las hormonas, cuando no están equilibradas en el cabello, tienden a maltratarse. Con estas pastillas podremos lograr un equilibrio en nuestro cabello, que nos ayudará a mantener la salud en nuestro pelo y la hermosura de nuestro pelo. Estas hormonas pueden ayudar a estimular el crecimiento del cabello, por eso se usa para tener un pelo más largo y abundante. Vamos a triturar 5 pastillas anticonceptivas aquí con este mortero. Otro de los ingredientes que estaremos utilizando el día de hoy es el maravilloso aceite de ricino. El aceite de ricino también aportará beneficios para el crecimiento del cabello y el embellecimiento y el fortalecimiento del mismo. Sus componentes ayudan a volver nuestro pelo más fuerte y brillante, gracias a los ácidos grasos que este tiene. Además de todos estos beneficios, el aceite de ricino podrá ayudarnos a hidratar a profundidad nuestro pelo, para que este pueda estar tan hermoso como siempre lo has querido. Bueno, el aceite de ricino es el que vamos a utilizar aquí y vamos a verter una cucharadita aquí junto con nuestras pastillas anticonceptivas y mezclaremos un poquito. Para finalizar esta mascarilla vamos a verter aquí también una taza de tu champú favorito. Te recomiendo que uses uno que contenga pocos químicos y mezcla muy bien por unos segundos esta mezcla. Para aplicar en tu pelo solo tienes que usarla de la forma habitual con la que lavas tu pelo. Aplica desde el tronco hasta las puntas para que tu pelo pueda aprovechar los beneficios de los ingredientes que usamos. Bueno, suscríbete si quieres un saludo en el próximo video y déjame en los comentarios una bandera de tu país para saber que estuviste compartiendo conmigo durante todo el video. Nos encontraremos mañana en una nueva entrega de este su canal de Salud, Secretos de Vida y Salud.